Buenas tardes, mi nombre es Natalia Domínguez, representante de la Universidad Iberoamericana de Puebla. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla y el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida a la primera Feria de Lectura y Experiencias FLEX, que se realiza en el marco de la edición número 16 del Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura con LES. Como cada dos años celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. En esta sesión en particular tenemos el libro El Señor Medina, de la colección El Barco de Vapor de Ediciones SM, ilustrado por Bruno Balace. La escritora y autora de este libro es Iris Rivera. Les cuento un poquito de Iris. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, y vive desde entonces en León, Chapán, a unos 30 kilómetros de la capital y no piensa mudarse. Aprendió a nadar y por eso no se ha ahogado. Sabe andar en bicicleta y lo demuestra. Es escritora y docente. Le interesa la cuestión de formar lectores y lectoras. Más compleja que nadar y andar en bicicleta al mismo tiempo. Coordina talleres también literarios. Es autora de En la caja de herramientas, Historias de por ahí y Lauchas, entre otros libros. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al portugués, al italiano y al inglés. Se ha atrevido a cumplir 70 años y da la impresión de que va por más. Bienvenida, Iris. Muchas gracias, Natalia. Bueno, y a la gente que está viendo, que yo no veo, pero puedo imaginar. Y bueno, ojalá que lleguemos con nuestras palabras desde nuestros lugares al lugar de cada quien. Que en este momento es nuestro. Por un rato. No te escucho, Natalia. Así es, Iris. Y para comenzar nuestra presentación, pues yo quiero que nos cuentes que este libro, me decías, ayer que estuvimos conectadas un ratito platicando, fue premiado. Entonces, cuéntanos qué premio tuvo y después cómo fue esta experiencia de que te llaman de edición SSM y dicen, oye, queremos publicar el señor Merina. Cuéntanos esta anécdota. Ah, bueno, este libro es como iniciático para mí porque cuando apareció fue por un premio de una editorial argentina que se llama Coligüe y que organizaba un concurso dirigido a docentes. Yo soy docente y un librero, don José, me trajo las bases del premio del concurso. Bueno, don José sabía que yo era muy lectora y soy, y también que me gustaba escribir. Y me dijo, usted tiene que participar de este concurso. Bueno, obedeciendo a don José, participé y el señor Medina se ganó el primer premio. Bueno, muy sorprendida, yo muy sorprendida. A partir de ahí, desde el aula, empecé a imaginar que a lo mejor, además de ser maestra de grado, maestra de guardapolvo, podía ser una persona que escribiera y que ya escribía, pero que lo que escribía podía tomar formato de libro y llegar a personas que yo no conocía. Mirá dónde estoy llegando ahora. ¿A dónde está él? El señor Medina llega, ¿no? No yo, pero bueno, así fue. Después del señor Medina vinieron otros libros, otros concursos, otros premios y otros no premios. Porque bueno, en esto a veces te va bien, a veces te va mal, a veces ni te va. Pero bueno, acá estamos. Saludando a la gente de por ahí. Gracias. Oye, y este libro, ¿en qué año obtuvo el premio? ¿Y cómo fue después que te localice Ediciones SM? ¿Cómo fue esa parte de que, cómo podemos tener el señor Medina en México, publicado por Ediciones SM? Ah, muy raro. Fue en los años 90, hace un montón. Yo tenía la mitad de años que ahora, cuando salió el señor Medina. Y luego, bueno, seguí escribiendo. Pasaron treinta y pico de años más. Y de pronto, a ver, uno sigue, escribe, trata de escribir cada vez mejor. Y bueno, este año la editorial SM, en su convocatoria para el premio latinoamericano, bueno, me tocó, me tocó no el premio, sino que me seleccionaran por mi país. Y así es como llegaron algunos libros míos a México. Y la gente de SM leyó el señor Medina, le gustó. Y un buen día me llegó un mail diciendo que lo querían para la editorial allá. Muy sorprendente para mí. Es que cuando las historias merecen salir de su país, pues te llegan noticias como esta, ¿no? De que, oiga, queremos publicar el señor Medina porque, bueno, ya vamos a entrar ahora a comentar de la historia. Y a mí me parece buenísima, ¿no? Decimos, bueno, se llama el señor Medina el título, ¿no? Decimos, entonces, este personaje es, vamos, les voy a contar un poquito. Es un, la historia nos cuenta la historia de vida de un niño, cómo empieza a crecer y a conocer el mundo y a jugar con sus cubitos y a conocer las letras y las palabras. Hasta que, bueno, como todos, vivimos en un contexto y es la familia la que nos ofrece, pues, los valores, nos ofrece, ¿qué otra cosa? Pues, incluso nos visten, ¿no? Nos dicen, a ver, te vamos a poner esta camisita de tal color, ¿no? O este monito o este sombrero. Y, entonces, bueno, el niño sigue, sigue creciendo, sigue creciendo y va adquiriendo muchas cosas de su familia. Pero aquí el libro lo que resalta es el vocabulario. Hasta que cierto día recibe un regalo. Y este regalo es un, pues, un metro que aquí le llamamos para que este niño pueda medir las palabras. Medirlas, pero no solo medirlas, también recibe el regalo una báscula. Porque, además, hay que pesar las palabras. Entonces, ahora te pregunto, bueno, ¿por qué será que la familia le ofrece al niño estos dos elementos que son sumamente importantes para que el niño los ocupe en su vida? Bueno, la historia cuenta que este niño tenía en sus familias antepasados, había, o antepasado, o gente que vivía en su contemporaneidad. Y había un abogado, una mamá profesora, dos tíos empresarios, un primo periodista, y hasta un pariente lejano que había ocupado un importante cargo público. Y todos sabían medir las palabras. Él se daba cuenta, pero no estaba enterado de cómo lo hacían. Hasta que un buen día le regalan la cinta métrica, o el metro, y otro día le regalan la báscula. Y, bueno, le llega este obsequio tan generoso de las palabras, pero con el mandato de medirlas. Y él aprende. Y así va creciendo, midiendo las palabras, hasta que un día le pasa algo. Le pasa algo, después le pasa otra cosa, le pasa otra cosa. Y se da cuenta de lo que ocurre con las palabras cuando se las mide tanto y se las pesa todo el tiempo. Y ahí le hace un clic al señor Medina, que ya no es un niño, ya es un adulto. Le hace un clic y, bueno, no vamos a contar cómo sigue. Pero este es el conflicto que explora la historia. Ok, pues fíjate que yo creo que todos nos sentimos identificados con este señor Medina. Porque justo ahora que tenemos la charla, medimos las palabras, ¿no? Digo, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo a Iris? ¿Qué le digo? ¿Cómo le pregunto? No tenemos toda una carga aquí de emocional y de intelectual. Y bueno, son un conjunto de cosas, de sensaciones que nosotros experimentamos cuando hablamos. Y fíjate que ahora que pienso, muchas personas de repente son tímidas y no hablan. Y tienen miedo a expresarse. ¿Y de dónde viene esto? De que pensamos demasiado, ¿qué queremos decir? Pensamos tanto en qué queremos decir, cómo lo queremos decir, en no quedar mal con el otro, que a veces preferimos callar. Entonces, me parece que es muy, muy, muy trascendente esto que dice el señor Medina, porque yo le diría a nuestro auditorio, ¿no? Y a ti misma, Iris, ¿cuánto medimos y pesamos las palabras a diario cuando queremos comunicar algo? Cuando queremos hablar con nuestra familia y expresarle nuestros sentimientos. ¿Cuánto mide usted, señor, las palabras? Iris, ¿tú cuánto mides las palabras a diario? Muchas, pero después de escribir esta historia, porque, a ver, yo no creo que uno escriba porque sabe y porque entiende, sino para saber y para entender. Después de escribir esta historia, ahora soy muy consciente de cuándo estoy midiendo y cuándo no. Y el precio que se paga por medirlas y por no. Y siempre hay un precio, ¿no? Claro, me quedo pensando también, no tanto porque estoy midiendo, sino porque todavía lo que trato de decir no se volvió palabra, también, ¿eh? No porque elijo esta o la otra, sino porque es un sentir que todavía no es palabra. Y prefiero eso a tenerlas ya elegidas y medidas y pesadas antes de decirlas. También antes de escribirlas. Sí, oye, porque fíjate, aquí el conflicto está, lo encuentro en el siguiente aspecto. Es cierto que debemos de ser cautos y de que debemos pensar antes de hablar, porque eso no es una mentira. O sea, si nada más hablábamos disparatadamente, pues, este, apareceríamos periquitos un poco, ¿no? Sin saber qué decimos o cómo lo decimos. Pero por otro lado, cuando medimos demasiado las palabras, entonces ahí hay un conflicto, ¿no? Porque, porque entonces callamos, como te decía, ¿no? Ese es el problema de muchos de nuestros estudiantes. A veces le dices, oye, a ver, te leo el señor Medina, ¿no? Y, 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 este, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te causó? ¿Qué te provocó? Este, dime algo, ¿no? Y quiere uno sacarle las palabras y no salen ibis. Las palabras no salen porque tienen miedo a decir, a equivocarse. Pero parte de la experiencia de, de las personas, parte de, de la formación, pues, es equivocarse. O sea, no hay, no hay este problema. Algún, en algún momento todos tenemos errores y, bueno, no pasa nada, no se acaba el mundo. Pero, eh, pero, digo, es, es tan importante esto que, que planteas porque no hay que tener miedo a expresarse. O sea, a veces te vas a equivocar, claro, pero si no te aprendes a expresar, ¿qué va a pasar? Después nunca vas a hablar. Y, bueno, lo que pasa es que por ahí intimidamos como docentes, ¿no? Hablo también de mí. Tal vez la pregunta, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pasó? ¿Qué no te pasó? En el contexto de una escuela, sea intimidante porque la pregunta suena, en ese contexto, a evaluación. Y acá, en materia de, de literatura esa que es arte, no en el concepto extendido de literatura, donde, no, lo que es una narración, ficción, no hay lo que está bien y lo que está mal. No, no, no tiene que los alumnos coincidir con lo que la maestra o la profesora leyó ahí, porque los lectores ponemos de nosotros. Y cuando el ambiente de conversación está dado, hay la confianza y la valoración de lo que cada cual va a decir. Entonces, hay un devolver palabra a la palabra, no necesito preguntar, empezar con una pregunta. Que, como te digo, tiene ese olor a escuela la pregunta, ¿no? Conversamos, podemos conversar como vos y yo ahora, y entonces, en esa confianza, es mucho más probable que la otra persona, que está a mi mismo nivel, yo no estoy por encima, ni por debajo, estamos pares, conversemos, ah, mirá, a mí me pareció esto, pero no sé, ah, y yo escucho lo que viene de allá, oigo, escucho y devuelvo a eso. Mirá qué interesante lo que dijiste, por más que no coincida con lo que dije yo, porque, además, no lo digo por decir, es interesante lo que otra persona leyó. Sobre todo si no coincide conmigo, porque me abre. Y cuando escribimos, tratamos de eso, de apuntar a que los lectores se abran a su experiencia personal y a sus palabras. Tienes razón, Iris, porque, fíjate, justo lo que has dicho es muy importante. Qué confianza generamos con nuestros alumnos, cómo entablamos una relación con ellos, una plática, ¿no? Porque a lo mejor sí es cierto, nosotros estamos fallando en querer, no sé, ver un texto, un texto literario, como algo que deba de tener respuestas y preguntas, ¿no? Y no debería de ser así, sino lo contrario, generar un ambiente de confianza para que el otro pueda abrirse y no sentirse evaluado y decir, ay, no, es que, ¿qué tal que si lo que digo, esta maestra me dice, está mal? Ay, no, es que eso no dice libro, dice esto, uno entiende lo que está diciendo. No, creo que como tú dices, todas las opiniones que se generen a partir de un texto son importantes y tienen un valor. Y a lo mejor yo entendí y le di una lectura al libro, pero hay otra persona que seguramente vio una lectura distinta. Y entonces tú puedes entender el contexto del otro. ¿Cómo piensa él? Ah, es que él encontró esto que yo no encontré, ¿no? Entonces eso, eso es lo que debemos hacer, pues, en las escuelas o con los lectores. Y déjame, antes de continuar, aquí dice a un invitado que aparece como arquitectura de contenido, no sé por qué, pero bueno, dice, y además el libro, la narración, se queda haciendo resonancia y necesitamos del tiempo para decantar. Tal cual, tal cual. Mirá, estaba pensando, ay, esta persona, me gustaría saber su nombre, pero justo coincidió con lo que estaba pensando. Cuando salimos de ver una película en un cine, salimos en penumbras, quedamos a, supongamos que la película nos dejó, ¿no? Un montón de resonancias que no son palabras todavía, ¿no? Estamos vibrando. Y estamos saliendo del cine mirando las luces en el piso para no tropezar con los escalones y de pronto salimos a la luz del hall. Imaginate que alguien venga con un micrófono y nos diga, ¿qué te pareció la película? ¿Qué te pensás de la protagonista? ¿Era mala buena gente? ¿Tiene sentido lo que hizo? ¿Vos qué hubieras hecho? No, por favor, eso, esa charla va a salir después en la conversación, si fuimos con alguien, una amiga o una pareja, íbamos a tomar un café con él, y charlando va a salir lo que nos pasó, porque todavía no se volvió palabra, porque nos conmovió mucho. Así que, sí, y además es altamente improbable que nos haya pasado lo mismo a todos los espectadores. Una buena historia narrada, una buena historia en el cine, escrita, leída, genera, mira, justo me había agachado para buscar esto, que lo tenía a mano, es un abanico. Cuando la historia todavía no fue leída, es como un abanico cerrado. Cuando se lee, ah, lo pongo al revés, a ver, así, se va abriendo en muchas varillas el abanico, y más varillas cuanto más lectores seamos. Entonces, la persona que lo escribió no tiene la menor idea de lo que va a pasar con esa historia. Está detrás de la historia. Y sería muy feliz de enterarse que el abanico se abrió tantísimas varillas. Cierto, muy cierto. Oye, y ya nos escribió la persona que puso este comentario, se llama Leo. Leo, muchas gracias, porque así sabemos quién está detrás de ese, de ese nombre que decíamos, es que no sabemos quién es, ¿verdad? Y juntos se llama Leo de leer. Leo, Leo de leer. Así es. Oye, Iris, y bueno, también otro lugar desde donde podemos encontrar o leer tu historia, pues es desde la restricción que a veces los adultos le hacemos a los, pues a los chiquillos que están en crecimiento, porque muchas veces les decimos, oye, este, están platicando adultos, tú no te metas porque esta es una charla de adultos. O no es momento de que tú sepas qué es esto, ¿no? Cuando nos hacen sobre todo preguntas difíciles como, oye, mamá, es que, ¿qué es el sexo, no? Y tú así de, este niño, ¿qué me estás diciendo? Y nos espantamos, lejos de hablar una comunicación con él, nos espantamos. Entonces, recuerdas que ayer decía, y te decía, yo recuerdo una canción que me viene a la mente ahora que leo el señor Medina y que estamos platicando de todos estos temas de Juan Manuel Serrat, ¿no? Que si nos quieres cantar un pedacito de esta canción, porque a todo aquel que quiera leer el señor Medina, pues va a encontrar un poquito de esta historia en el libro. Sabés que cuando vos dijiste de una canción de Serrat, yo jamás hubiera relacionado al señor Medina con esa canción si no lo hubieras relacionado vos. Y esa es la maravilla de la lectura, y de los lectores, y de la diversidad, ¿no? Y claro, la canción es, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Maravilloso, y creo que este fragmentito de la canción nos dice un montón de cosas de lo que a veces hacemos con los pequeños, ¿no? Restricciones, esto no, 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 no se puede, no sabes, no, quítate. Y el niño, lejos de despertarle la curiosidad por el mundo, de descubrirlo, de charlar en torno a él, pues va callando, lo vamos silenciando, lo vamos encasillando en un mundo, lo queremos hacer adulto desde pequeño, y tú no opines, tú no sabes, tú, tus palabras no tienen, pues, importancia. Y debería ser todo lo contrario, debería ser todo lo contrario, que el niño le tenga la confianza a sus maestros, a sus papás, para poder hablar, para poder entender el mundo en el que vive, al que se va a enfrentar y al que se enfrenta día a día. Entonces, Iris, es la verdad por eso que a mí me fascina el señor Merina. Mira, vos decías antes, a ver, algo que me hiciste pensar también, uh, se me fue, uh, y bueno, no importa, porque me acordé también de este libro que se llama Pedagogía Profana, de Jorge La Rosa, y que tiene un capítulo, Pedagogía Profana, fíjate el adjetivo, que tiene un capítulo que se llama El Enigma de la Infancia, y donde La Rosa, de una manera muy bella, argumenta que un niño que nace es la completa novedad en el mundo, y que nosotros tenemos instituciones para recibirlo, tenemos familias, tenemos escuelas, tenemos muchas cosas para recibirlo, pero tal vez no tenemos tan en cuenta lo que ese niño trae. Le ofrecemos lo que tenemos, pero tal vez sin enterarnos de lo que trae. Entonces, estar dispuestos a la sorpresa, a lo que no esperábamos, a lo que no coincide con nosotros. Ahora me acordé, vos decías cómo nos incomodan las preguntas de los niños, qué es el sexo, cómo nacen los bebés, a eso, eso era lo que vos dijiste, cómo nos incomodan las preguntas de los niños, y entonces daría vuelta la pregunta, cómo le deben incomodar a los niños las preguntas de los adultos, cuando el adulto es el que tiene el poder, el saber, es el que puede, por eso los niños quieren crecer rápido, no porque no estén disfrutando, sino porque hay, acá yo soy el último orejón del tarro, digamos que no soy quien decide. Oye, sí, sí tienes razón, porque, bueno, reitero esta idea que creo que ya he estado mencionando mucho, pero pues si nosotros somos también como mediadores con los niños, los papás, todos deberíamos de ser mediadores, no simplemente como alguien que le ponga límites, sino más bien que le enseñe cómo avanzar, cómo avanzar, ir creciendo y afrontando el mundo, que vivir en el mundo es totalmente complicado, incluso para los que ya estamos en una edad, pues hay entre, no sé, 40, 30, que ya somos adultos, y el mundo sigue siendo complicado toda nuestra vida. Sigue cambiando, está el dicho aquel, cuando me supe toda la respuesta, me cambiaron todas las preguntas. Bueno, y hablando de escucharlos a los niños, también recomiendo este libro, Oír entre líneas, el papel de la escucha en las prácticas de lectura, de Cecilia Bayur, y yo entiendo que este libro está en México, y está en Latinoamérica y en varios países. Oír entre líneas, escuchar, Cecilia Bayur dice que la escucha no solamente se limita a lo que la otra persona dice, sino también a lo que sus gestos muestran, su expresión, y hasta su silencio. El silencio también se escucha. Y no hay por qué pensar que porque alguien esté callado, no le estén pasando cosas con esa historia que leí, con ese libro que le ofrecí. A la manera de puente, yo te ofrezco este libro, yo me vuelvo puente, mediador es puente. Un puente se hace con, ponele, con ladrillos, ponele que con ladrillos se hace un puente. Pero con ladrillos también se puede hacer una medianera. Se puede hacer una pared. Entonces, ¿qué clase de mediador quiero ser? Aquel que es puente o aquel que es pared. ¿Qué clase de mediador no se puede hacer un puente? Sí, 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 tienes razón. Son cosas que uno mismo debe de plantearse. Y bueno, les recordamos que en el chat les puse desde el principio el enlace donde pueden adquirir el libro. ¿Y qué otras publicaciones tienes? Bueno, no sé, en ediciones SM, pero ¿qué otros libros has publicado? ¿Qué otros textos tenemos que podemos, bueno, es escrito, porque sé que son muchos, pero cuéntanos de alguno más de ellos. Ah, bueno, no los tengo acá, pero bueno, este tengo uno acá, uno. Si no, me tengo que levantar. Se llama En la punta de la lengua cuentos cortos y cortitos. Son muy cortitos. De este, si tenemos tiempo, les puedo leer alguno porque son muy mini. Y bueno, después, dos novelas. Lauchas es una. Otra se llama el mono de la tinta, que es un mono que está sentado en el escritorio de quien escribe y que está esperando, sentadito, un mono chino, sentadito ahí, esperando que termine de escribir para tomarse la tinta. Bebe tinta y ese es su alimento. Es uno de los seres imaginarios de la mitología universal. Existe el mono antes de mi novela, por supuesto. Pues yo estaría encantada. Ah, bueno, síguenos contando, ¿no? Síguenos contando. Sí, decime. Me quedé con la idea de que yo sí quiero escuchar una de las historias de este libro que nos mencionaste y que nos enseñaste. Si puedes, un fragmentito estaría genial. Y por supuesto, yo les podría leer también un fragmentito del señor Medina también para que se antojen a leer. Bueno, este se llama como perro y gato. había una vez un perro, la misma vez había un gato y a la vez había un plato de leche. Gato y perro se llevaban como perro y gato y la leche, bien, gracias. Gato miró a perro con el bigote atento, perro miró a gato con el colmillo afuera. Gato bufó, perro gruñó, se le fue encima y le dio un revolcón. Después se separaron y frente a frente se estudiaban. El mechón de pelo que le faltaba a gato estaba entre los dientes de perro. Y en el hocico de perro sangraban tres arañazos. ¿Y la leche? Mal, gracias. Con el revolcón se revolcó en el pasto. Sobre el plato quedaron cuatro gotas. Miau, apenas podría mojar mi lengua. ¡Qué perra suerte! Cuatro gotas locas. Perro juró por su vida perra que no serían de gato. Gato juró por su honor gatuno que no serían de perro. Gato trató de engatusarlo. Miau, ¿supo que anda un envenenador de leche por acá? Lo supe y hago guardia. Gato se sentó en el pasto. Perro se sentó en el pasto. Los dos atentos a las cuatro gotas. Pasó un rato, otro rato, ningún ratón y el sol calentaba el plato. Miau, ¿qué estamos haciendo? Sabemos bien que no hay veneno. Pero perro seguía emperrado. Entonces gato regateó. Miau, cuatro gotitas, ¿dos para cada uno? No se acerque, ¿cómo sé que no lame las cuatro? Miau, cuestión de confianza. Perro se paró, clavó los ojos en gato. Gato se paró, clavó los ojos en perro. Pata por pata se fueron acercando. Pata por pata por pata por pata hasta quedar. Nariz contra nariz, trompa fruncida y el plato abajo. Alargaron las lenguas más estiradas, bien coloradas, muy secas. Con las caras fieras y las lenguas largas tantearon el plato. Por acá, por allá, por ahí, pero ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una. de tan vigiladas, de tan asoleadas y de tan gotas, las cuatro gotas se habían agotado. Bravo, Iris, bravo. Ahí está la prueba de la tinta de Iris Rivera para que ustedes vean lo que van a encontrar en el señor Medina. Bueno, este cuentito no está en el señor Medina, pero ya es una prueba de cómo escribe Iris. Y yo les quiero leer un fragmentito, ¿te parece, Iris? De tu libro. Para que ahora digan, a ver, y entonces, el señor Medina, ¿de qué va? Solo voy a leer un par de paginitas para que se antoje nuestro auditorio. Y dice, el señor Medina fue aprendiendo, a ver, creo que no, creo que me he saltado una. Ah, no, ahí está. El señor Medina fue aprendiendo a medir las palabras. Estaba orgulloso porque nadie le enseñó. Aprendió solo de lo inteligente que era. Está bien que no haya aprendido enseguida ni fácilmente. Le costó mucho, le costó años. Sufrió equivocaciones, cometió graves errores que tuvo que lamentar, pero él tragaba saliva y se decía, ¡Atención, Medina! Esta vez me diste mal, que la próxima no se repita. Y trataba de que la siguiente vez no le pasara. Hasta ahí una probadita del señor Medina. ¡Qué lindo! Me encantó como lo leíste. Sí, es que te tenía que hacer competencia porque dije, no me puedo quedar atrás después de la maravillosa lectura de Iris. ¡Qué hermosa que sos! Y dice Marta Cerdio, dice aquí en el chat, dice bravo, bravo, ya tenemos aplausos, mira, hemos hecho un buen dueto. Seguro. Oye, Iris, ¿y qué te parece si le damos pauta a la gente que está escuchando esta plática y esta charla? Pues para que nos digamos si tienen alguna pregunta para ti, pues aprovechar que te tenemos aquí en vivo y en directo. No sé, ¿qué les ha parecido esta charla? Algo, lo que ustedes quieran. Ya decíamos, no hay que quedarnos callados. Dice aquí, dice Marta Cerdio, tenemos una gata que le llamamos la señora Medina. ¡Qué bueno, Marta! Y me ha recordado lo que platicábamos ayer que tú decías que de repente hay personas allá en Argentina que se han sentido identificadas y que te dicen yo soy el señor Medina, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas esto? Sí, yo estaba trabajando en una escuela primaria cuando salió el libro publicado y lo llevé a la escuela, a la bibliotecaria, se lo dejé en la biblioteca y al rato ella vino a la secretaria donde estaba yo y me dice, pero, ¿qué hiciste? El señor Medina soy yo, ¿lo hiciste por mí? Como medio ofendida estaba. Y también pasó que como el libro recibió un premio después se supo acá en el distrito donde yo vivo, se enteró el municipio, entonces quisieron presentarlo, ¿no? Y para eso había que pedir permiso a las autoridades. Bueno, me cuenta la persona que fue a pedir el permiso que esta autoridad, sí, el señor al que se dirigió para pedirle el permiso para presentar el libro le dijo muy serio, pero, a ver, a ver, ¿el señor Medina es de acá del distrito? ¿Vive acá? Oye, sí, esto sucede mucho de repente porque cuando uno se siente identificado dice, oye, ¿quién es este? ¿a quién quieres retratar? ¿o dónde vive? ¿no? Porque pensamos que es alguien de la vida real, pero bueno, pues sabemos que toda historia tiene una base en la realidad, pero que ya el autor la convierte ahí en ficción y le da su propio toque y bueno, es como el señor Medina es como muchas personas en uno solo, ¿no? Sí, y además es real. para mí mientras lo escribo los personajes son de verdad, son reales, así que que me digan si es del distrito, sí, yo hubiera contestado, sí, sí, es del distrito. Excelente, y mira, tenemos aquí ya más comentarios, dice María Aurora Hernández, muy interesante, un buen libro, Lorena dice, ya hasta te, ya hasta dan ganas de leer el libro, y María Elena, María Aurora dice ahora confusiones, ¿no? Confusiones que ocurren supongo de esta anécdota que contábamos de que se identifican con el personaje y tenemos una manita levantada de Leo, entonces, Leo, si quieres abrir tu micrófono, te escuchamos para ver qué nos quieres compartir. Sí, a ver, ya se parece, ya habías abierto tu micrófono, pero como que ya no escuchamos nada. Ya sabes, con estas fallas de conexión y que de repente, yo misma de repente me dices, se está conectando y yo, oh no, ya me voy a salir de esta llamada. Claro, bueno, yo mientras tanto te agradezco a Aurora, qué lindo nombre el tuyo, amanecer, Aurora, a lo que sea que te dediques, es como una esperanza tu nombre. Y Lorena, también te agradezco mucho, hay oro en tu nombre y arena también, hay oro y arena en Lorena. Gracias, dice María Aurora, dice gracias difusora de cultura. ya ves, ya tienes aquí muchos fans. el que se llame Aurora, alguien que difunde la cultura. Sí, a ver, tenemos otra manita alzada de, sigue siendo Leo, me parece, Leo, a ver, puedes abrir tu micrófono, esperamos, ahí está, ahí está. Ya te escuchamos, Gracias Natalia, primero como agradecer al espacio, me encanta oír a Iris, de Iris y hace mucho tiempo, por un amigo que te conoció de Neiva, Diego Lebro, entonces, bueno, y tu primer libro que yo conocí fue el de los haiku que hiciste junto con María Olnique, que me parece un libro fenomenal, y me encantó mucho irte ahorita a propósito de la idea de medir y pesar las palabras y yo también mi rol de maestro como que cuando son más pequeños como lo proponía ahorita como en la conversación que sostenías con Natalia como que uno a veces quiere preguntar al niño y a veces los niños tienen un montón de cosas pero no las han elaborado y no las dicen pero cuando el niño es más grande como que una vez mide lo que escriben las intervenciones que hacen entonces nos inventamos un montón de conceptos desde la administración como bueno para que sea resumido vamos a hacer el editor pitch y cada uno va a hablar tres minutos entonces como que todo el tiempo estamos dando tiempos para intervenir y si el texto es escrito que sea de tantos párrafos de tantas líneas y ya como una última cosita que cuando cuando hablás de las palabras como que inmediatamente pensé en este libro de Jutta Bauer el de Madre Chillona a propósito como del poder de las palabras y es como que después de este grito que le pega Madre Chillona a su pingüino y lo empieza a armar le pide como perdón pero uno sabe que quedan fisuras entonces como que esa reflexión en torno a las palabras dichas que después de decirse ya van viajando por el mundo y que a veces se instalan en ciertas partes del ser de lo esencial y que te pueden marcar como que importante eso también como el cuidado de la palabra dicha porque no sabemos qué resonancias pueden tener como en los otros y bueno un placer oírlas en esa mañana acá en Colombia o mañana tarde ya en Colombia hablando de tu libro que también lo quiero leer desde Colombia Leo sí qué bueno esto que decís no sabemos qué resonancias pueden tener las palabras en las otras personas cuando leen y también cuando hablamos con otro cualquiera sea la cantidad de velitas que haya soplado desde que nació y bueno a través tuyo en Colombia le mando saludos a Diego Lebro que sí lo conocí personalmente acá en Buenos Aires y tengo un recuerdo hermoso de él hermosa persona y esto también lo que decís sobre el tiempo que le damos para hablar le otorgamos como si el tiempo fuera nuestro o la cantidad de líneas que tiene que escribir como si el cuaderno fuera nuestro y es del niño una anécdota de nuestra gran maestra Laura Debetach que ojalá la conozcan por allá supongo que sí ella cuenta de muy nena la maestra les propuso escribir y ella escribió 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 y cuando le llevó su texto su cuaderno a la maestra la maestra dijo Debetach ¿por qué escribió tanto? luego Debetach es una gran escritora de nuestra patria común latinoamérica ¿no? por eso habrá escrito tanto cuando era una niña sí caray y otra vez esas restricciones ¿no? que sufren los bueno que se sufren la escuela a veces pues le hubiera contestado si tuviera una bola mágica es que voy a ser escritora por eso escribo mucho sí a veces yo pienso que ella llegó a hacer esto para para llevarle la contra a esa maestra exacto muy bien pues si alguien más quiere escribir en el chat o hacer alguna pregunta porque estamos a punto de terminar esta charla deliciosa que hemos tenido con Iris en esta tarde pues Iris que vive en Argentina y estas posibilidades de comunicación pues nos permiten tenerla ahora con nosotros porque derribamos barreras ahora no era necesario que fuera presencial pudimos hacer este congreso y esta feria de lecturas y experiencias a través de la red y pues aquí estamos entonces a ver alguno más se anima a preguntar al ser su manita o a escribir y pues mientras Iris pues de verdad yo estoy muy contenta además de leer el texto de conocer a una persona como tú tan cálida tan amable que he aprendido en este poquito tiempo que hemos convivido muchas cosas de ti que me dejas pues grandes enseñanzas grandes aprendizajes y que pues seguramente me servirán para seguir siendo una mejor docente creo yo yo también aprendí muchas cosas de ti de Leo de Aurora de Lorena y hasta de las personas que no levantaron la manito y que seguramente no se fueron no se fueron así que algo les estará pasando para que se hayan quedado bueno si ya estamos cerrando no sé si vos tenés algo más para decir pero yo tengo un regalito un poema claro que sí adelante con el poema y mientras están escribiendo aquí en el chat ya te leo después que nos han escrito bueno este poema se llama Las Palabras y le puso música un alumno mío de primer grado cuando ya después fue un muchacho y se dedicó a componer era el que me organizaba los coros en primer grado él me decía esto así no esto así las palabras linternas locas que van son las palabras agujereando nieblas rompiendo reglas y desarmando jaulas bichos sin dueño oficial son las palabras que atacan o se mueren cuando las quieren atar y hay que soltarlas frutas sin descascarar son las palabras no es fácil mantenerlas y hay que morderlas igual si son amargas rubia que insiste en caer son las palabras hacen brotar cardales riegan trigales perforan los paraguas aplausos 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 siris aplausos oye que que este que te aplaudan bueno desde casa seguramente lo están haciendo bella 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 este poema sobre las palabras a razón del señor del señor medina y pues mira vamos te voy a leer que tenemos aquí en el chat dice a ver dice maria aurora nos llevamos grandes experiencias marta serdio dice muchas gracias iris muchas gracias a las dos gracias a ti marta delicioso escucharte dice invitado pero no se ve el nombre luego aquí dice leo dice aplausos aplausos bravo lorena dice canta muy bonito y hermoso poema sobre las palabras y está escribiendo todavía aquí angélica centeno entonces esperamos a que llegue su mensajito pues recuerde querido auditorio el señor medina de irribera y pues pueden explorar puede ser que haya más textos que estén por ahí que podamos adquirir de iris y si no bueno yo me voy a dar la tarea me comprometo a investigar qué otros textos tenemos aquí en la ciudad de méxico para compartirlo en mi facebook si es que si es que hubiera más ay bueno quiero tu facebook claro que sí ahora mismo te lo voy a te lo mando por correo también le sorprende fue el mío que en mi facebook solamente van a encontrar poesía nada más poemas pues que más eso es lo mejor que nos puede pero no poemas míos casi de vez en cuando alguno mío pero yo comparto poemas que me gustan así así que mi facebook facebook se llama iris ribera así como me cortan iris ribera entonces encontramos te encontramos en facebook te vamos a buscar claro que sí bueno pues ya no tenemos más comentarios pues de verdad que agradecemos mucho a todos los que estuvieron aquí conectados perdón perdón no quiso salir mi mensaje no quiso salir mi mensaje no sé por qué pero adelante yo no conocía iris ribera cuando vi el tema y me dijo mi compañera aurora entramos a este dije vamos a este no entonces fue excelente de mi compañera es pedido a ver tu biografía y no puedo creer cuánto libro hermoso y maravilloso tienes muchísimas gracias por compartir estas experiencias con nosotros y créeme que voy a tratar de conseguir alguno de tus libros muchas gracias a ambas muchas gracias a vos no sé si sos Marta si sos Angélica yo soy Angélica y te mando saludos desde mi sala de lectura que se llama laberinto en Tepeaca Puebla ay que bueno laberinto me encanta me encanta Angélica muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias a todos gracias iris por aceptar la invitación a editorial SM por ponernos en contacto contigo para para que estuvieras con nosotros en esta feria de lecturas experiencias y esperamos que no sea la última vez queremos tenerte con nosotros en otras ferias en otros congresos para que nos ahora no nada más presentes tu libro para que nos compartas tu experiencia como mediadora como docente y pues y dice Marta oye este me encanta porque créeme que tienes bastantes comentarios y eso dice mucho dice yo no puedo abrir mi micrófono soy Marta y te pondré en mi página en mi página de mis cuentos de Facebook ah bueno Marta me va a encantar bueno así nos nos seguimos conversando si no no hay que perder hay que establecer hacer comunidad desde México y Argentina y Colombia y todos los que estuvieron aquí pues muchas gracias a todos pues ya se nos agotó el tiempo pero pues no nos desconectamos y seguimos en a través de nuestras redes a través de del correo bueno de otros medios y pues si gustan abrir su cámara los asistentes pues toma una captura de pantalla para llevarnos un recuerdo y se la mando a Iris después ahí por el correo para que tenga porque ella decía es que no los veo ¿no? pero si si quieren abrir su cámara sería un buen momento para hacer una captura de pantalla como un recuerdo de esta de esta charla y de esta presentación dale claro eh a quienes gusten ¿no? puede ser que dicen Leo y Angélica Angélica y Leo ¿sí? así es Iris que lindo estoy en sus casas y ustedes en la mía así es muchas gracias ahí va la captura de pantalla una dos y tres ya quedó pues muchas gracias a todos eh gracias por estar con nosotros hasta la próxima no quisiéramos despedirnos pero pues todo todo tiene un fin hasta la próxima y muy buenas tardes gracias Natalia gracias a todos gracias gracias